Hola, soy Richard y hoy vamos a hablar sobre blockchain. Las blockchains o cadena de bloques son muy populares hoy en día. Pero, ¿qué es una blockchain? ¿Cómo funcionan? ¿Qué problemas resuelven y cómo pueden ser usadas? Como el nombre lo indica, una blockchain es una cadena de bloques que contiene información. Esa técnica fue originalmente ideada en 1991 por un grupo de investigadores y originalmente tenía la intención de poner una marca de tiempo en los documentos digitales, para que no fuera posible cambiarle la fecha. Casi igual que un notario. Sin embargo, se quedó casi sin usar hasta que fue adaptado por Satoshi Nakamoto en 2009 al crear la criptomoneda Bitcoin. Una blockchain es un libro de registro distribuido que está completamente abierto para cualquiera. Tienen una propiedad interesante. Una vez que los datos se han registrado dentro de una cadena de bloques, se vuelve muy difícil cambiarlo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, demos un vistazo más de cerca a un bloque. Cada bloque contiene algunos datos. El hash del bloque y el hash del bloque anterior. Los datos que se almacenan dentro de un bloque dependen del tipo de blockchain. La cadena de bloques de Bitcoin, por ejemplo, almacena los detalles sobre una transacción tal como el emisor, receptor y cantidad de monedas. Un bloque también tiene un hash. Puede comparar un hash con una huella dactilar, más o menos. Identifica un bloque y todo su contenido siempre es único, al igual que una huella dactilar. Una vez que se crea un bloque, su hash es calculado. Cambiar algo dentro del bloque hará que el hash cambie. En otras palabras, los hashes son muy útiles cuando se desean detectar cambios en los bloques. Si la huella dactilar de un bloque cambia, ya no es el mismo bloque, obviamente. El tercer elemento, dentro de cada bloque, es el hash del bloque anterior. Esto efectivamente crea una cadena de bloques y esta técnica es la que hace que una cadena de bloques sea tan segura. Tomemos un ejemplo. Aquí tenemos una cadena de tres bloques. Como puedes ver, cada bloque tiene un hash y el hash del bloque anterior. Así que el bloque número tres apunta al bloque número dos y el número dos apunta al número uno. Ahora, el primer bloque es algo especial. No puedes señalar bloques anteriores porque, bueno, es el primero. Llamamos a este bloque el bloque génesis. Ahora digamos que alteras el segundo bloque. Esto hace que el hash del bloque cambie también. A su vez, eso hará inválido el bloque tres. Y a todos los bloques porque ya no almacenan el hash válido del bloque anterior. Así que cambiar un solo bloque hará inválido todos los bloques siguientes. Pero usar hashes no es suficiente para prevenir la alteración. Las computadoras en estos días son muy rápidas y pueden calcular cientos de miles de hashes por segundo. Podrías alterar efectivamente un bloque y recalcular todos los hashes de los otros bloques para hacer tu cadena de bloques válida de nuevo. Para mitigar esto, las cadenas de bloques tienen algo llamado prueba de trabajo. Es un mecanismo que ralentiza la creación de nuevos bloques. En el caso de Bitcoin, se tarda unos diez minutos para calcular la prueba de trabajo requerida y agregar un nuevo bloque a la cadena. Este mecanismo hace que sea muy difícil alterar los bloques. Porque si alteras un bloque, tendrás que volver a calcular la prueba de trabajo de todos los siguientes bloques. Entonces, la seguridad de una cadena de bloques proviene del uso creativo del hashing y del mecanismo de la prueba de trabajo. Pero hay una forma más para que las cadenas de bloques se aseguren a sí mismas. Y eso es por ser distribuidas. En lugar de usar una entidad central para administrar la cadena, las blockchain usan la red peer-to-peer y cualquiera puede unirse. Cuando alguien se une a esta red, obtiene una copia completa de la cadena de bloques. El nodo puede usar esto para verificar que todo está en orden todavía. Ahora veamos qué sucede cuando alguien crea un nuevo bloque. Ese nuevo bloque se envía a todos en la red. Luego cada nodo verifica el bloque para asegurarse que no ha sido alterado. Si todo sale bien, cada nodo agrega este bloque a su propia cadena de bloques. Todos los nodos en esta red están en consenso. Acuerdan qué bloques son válidos y cuáles no lo son. Los bloques alterados serán rechazados por otros nodos en la red. Así que para alterar con éxito una cadena de bloques, tendrás que manipular todos los bloques de la cadena, rehacer la prueba de trabajo para cada bloque y tomar el control de más del 50% de la red peer-to-peer. Solo entonces será aceptado tu bloque alterado por todos los demás. Esto es casi imposible de hacer. Blockchain están también en constante evolución. Uno de los desarrollos más recientes es la creación de contratos inteligentes. Estos contratos son programas simples que son almacenados en la blockchain y pueden ser utilizados para intercambiar automáticamente monedas basadas en ciertas condiciones. La creación de la tecnología blockchain ha maximizado el interés de muchas personas. Muy pronto otros se han dado cuenta de que esta tecnología puede ser utilizada para otras cosas como el almacenamiento de registros médicos, crear una notaría digital e incluso recolectar impuestos. Entonces, ahora ya sabes qué es una cadena de bloques, cómo funciona en el nivel básico y qué problema soluciona. Muchas gracias por observar este video. Si te es de utilidad, compártelo en tus redes sociales y suscríbete haciendo clic en el botón suscribirse y activa las notificaciones.